Psicotecnia Calcia Ordaz, directora general del Bosque de Montaña, invitó a comprar en esta temporada navideña los árboles naturales, ya que éstas generan un beneficio económico y ecológico para Michoacán. Según señaló, contrario a que algunas personas creen que los árboles naturales pueden tener un impacto ecológico positivo, específicamente dan un ambiente controlado en el municipio de Zacapo durante los 6 u 8 años que tardan en crecer, ya que generan oxígeno, evitan erosiones y participan en los ciclos del agua. Una vez que son cortados por cada árbol que se siembra en su lugar, otros cuatro ejemplares que al término de la temporada pueden ser aprovechados como composta, señaló. De esta manera, los árboles naturales son de mayor beneficio ecológico que los realizados con productos industriales y además presentan beneficio económico para Michoacán, ya que ésta industria genera al menos 20 empleos en la zona de Zacapo. Calcia Ordaz recomendó comprar árboles naturales a finales de noviembre o a inicios de diciembre para mantener el tronco con una charola siempre llena de agua, pero que pueda tener un ciclo de vidas de al menos 35 días con el beneficio de llenar el hogar de un olor a bosque durante la temporada decembrina.